Venga, a ver, los novios, un brindis por los novios. Dales unos shots a los novios, por favor. ¿Está va? Todos un brindis. Oye, ¿qué haces? ¿Qué quieren? Cuidado. Mejor bajen las armas. Hijo, no regresen. Escúchame, no regresen. ¡Mamá! ¡Mamá! Hay reportes y ataques masivos hasta el reciente colapso de las vías de comunicación. Atención, por favor. Está prohibida la presencia de ciudadanos en la vía policial. ¿Qué haces afuera? ¿Por qué te saliste? El toque de queda es riguroso y no hay excepciones. ¡Mochilas abiertas! ¿Tampoco tiene señal? Lo pido llamar a mi casa. No queremos más muertos, no queremos más dolor. Lo pido sembra y fibre de vino. Es belief conocimiento.